3, 2, 1 No pueden rapear sobre el hip hop ya te da No pueden competir con el free que voy a sacar El cabrón que a Valencia quiere representar La representas menos que Rita Barberá Rita Barberá maneto yo te doy de pleno El pavo va por ahí y el nifando ibuprofeno Tu vida es una puta mierda porque hay dos buenos Y meten al estal solo para hacer relleno De relleno no eres el más indicado Sobrevalorado Te digo hermano que eres un maniga Ay has visto a dos y dices joder más comida En serio la verdad que te mato En serio cada vez que llego porque el free mi palpito Porque no hay besos sin pálpito Eres un beso simpático sin proceso sináptico Sin proceso sináptico subnormal En serio dices eso intentándome engañar Pero tiene muy claro que tú no vas a ganar Yo sobrevalorado a ti te valoran sobre Abraham Madre mía vengo a hacer y te mando hasta un precipicio Vengo cabrón y tengo el sonido limpio ¿Quién es el pelo de los niños del coro fusionados con el Emilio? En serio la verdad que se pasa En serio la verdad con el rap que te detono En serio la verdad porque no pueden es bobo Yo del coro pero en esta batalla me corono Te corona retrasado Yo estoy abusando de este pavo que en verdad este la es malo Esto es el niño del coro Pues claro que si flipado y tú eres uno de los niños resentidos violados Violados y tú eres un capullo Llevas el pole del deporte pero el deporte no es lo tuyo Vengo a hacerlo cabrón y yo en tuyo A estos dos toyacos de mierda yo los prostituyo En serio la verdad venga pillo No pueden rapear porque de a base ves la pillo Cada vez que llego con el rap hay un fraile Tú va de Raul Laufren la compraste en el mercadillo Yo rapeo y os mantengo en vilo Pero no te rayes que yo estoy todo tranquilo No hace gracia que me hable de mi físico un pavo Que mide metro noventa y pesa veinte kilos Hijo de puta rapeando yo estoy en el top 10 Tú necesitarías hasta un sostén Vas a tu casa hazme más de cena que he ido hasta correr ¡Tiempo! ¡Unidos! ¡Hijo de puta! ¡Jurado! ¡Eh jurado! ¿Cuántas que ganas? ¿Cuántas que ganas? 3, 2, 1 ¡Eso! ¡Hala, hala, hala! ¡Cállate, hermano! ¡Hala! O sea, réplica entre ellos dos ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Pascal, por favor! ¡Unido Pascal! ¡Ha pasado Airon! ¡Ha pasado Airon!